El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta cita diaria aquí en Vida Cooperativa. Y hoy queremos mostrarles un panorama del interesante mundo de la moda, un sector que se desarrolla con fuerza en nuestra ciudad al tiempo, que es un gran generador de empleo. Ya regresamos. El antecedente del sector de la moda nace en Colombia en 1907, cuando en Medellín el empresario Alejandro Echavarría creó Coltejer, la primera textilera del país. Con los años aparecieron más industrias y empresas en el país, como Fabricato, 1922, Gónima, 1937, en 1940 Everfit y Lafayette en 1942. En los años 50 se impulsó una importante política textil que cerró las importaciones, se incrementó la producción dentro del país y surgieron figuras como Toby Seton, reconocido como el primer diseñador colombiano. En los años 60 se realizaron las primeras producciones de moda para revistas y periódicos y la década de los 80 trajo el auge del diseño de modas en Colombia. Bueno, tenemos una tradición muy importante, no se puede negar el origen de Medellín y el área metropolitana, pero es que cuando una industria genera tanto empleo, cuando exportamos y nuestros productos son reconocidos afuera, cuando la industria piensa en reconversión industrial, es decir, no podemos negar que tuvimos unos años muy difíciles cuando la industria no invertía en maquinaria, ahora estamos a la vanguardia en maquinaria, en producción, en productividad. No obstante, como tenemos una base tan grande, tenemos que seguir fortaleciendo esas pequeñas empresas porque el contrabando nos está apurriando durísimo y eso es una verdad que no la podemos ocultar y a la par del contrabando las exportaciones vienen cayendo en forma considerable los últimos tres años. Pero si bien es cierto, las exportaciones vienen decreciendo, los productos que estamos produciendo a nivel local y nacional los estamos consumiendo a nivel país y estamos exportando y abriendo otros mercados porque Venezuela se nos cerró definitivamente, pero hay otras puertas que se nos abrieron como Guatemala y Perú que tienen puertas abiertas para nuestros productos. Es una industria que se viene fortaleciendo a nivel nacional, una industria en donde tenemos unas marcas maravillosas que han hecho un proceso demasiado interesante y que hoy no solo tienen reconocimiento y posicionamiento en el mercado colombiano, sino también a nivel internacional, igual como diseñadores ya, digamos que de productos o colecciones más sofisticadas también está pasando lo mismo. Yo creo que es una industria que está en crecimiento, una industria que está en evolución, que está en el cambio, que eso es fundamental para seguir siendo parte de este negocio de la moda que cada vez es más complejo en el mundo. Y así, con un poco de historia, que bien vale la pena recordar, terminamos por hoy Vida Cooperativa, descansen mañana, los esperamos muy puntuales antes de Teleampioquia Noticias. ¡Gracias!